Tus besitos que me da más, con el tiempo ya se irán borrando Tiene otro amor con sus dulces besos, los tuyos quedan bien en el pasado Y vamos bailando, vamos gozando Pasa el tiempo vida mía, y más y más te voy esperando Pasa el tiempo vida mía, y más y más te voy esperando Y al ver que tú ya no regresas, de tanto esperar me estoy cansando Y al ver que tú ya no regresas, de tanto esperar me estoy cansando Tus besitos que me da más, con el tiempo ya se irán borrando Tus besitos que me da más, con el tiempo ya se irán borrando Tiene otro amor con sus dulces besos, los tuyos quedan bien en el pasado Así es Cholita, lo tuyos quedan bien en el pasado Vamos Luchito Sánchez, Julio Santa Cruz Yo te quise, te adoraba, te di mi cariño y sin condición Sin pensar que un día te marcharas, dejándole herido a mi corazón Siempre en una noche oscura, una estrella brillará Siempre en una noche oscura una estrella brillará Esa es la que me conduce hasta la felicidad Siempre en una noche oscura una estrella brillará Esa es la que me conduce hasta la felicidad Esto es Jarana, Jarana de amanecida Si o no, Santiago Alcalde, Ornidima ¡Suscríbete al canal!